Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que las personas no aseguradas tendrán acceso gratuito a los servicios de salud a partir de hoy, 1 de diciembre, con el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El funcionario explicó que mediante el decreto firmado por el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, se pretende garantizar el derecho a la salud como parte del objetivo prioritario del Programa Sectorial de Salud 2020-2024. El acceso gratuito se garantizará en instituciones federales, hospitales nacionales de salud, hospitales regionales y hospitales de alta especialidad, cuyo servicio se costeará mediante los impuestos que pagan todos los contribuyentes. El acuerdo no establece la gratuitidad en las clínicas de salud estatales que dependen del financiamiento de cada una de las 31 entidades.